¿Me voy a picar aquí? Sí, está bien ahí acá ¿Vamos a hacer esta cebolla? ¿Picadita? ¿Picadita así? Sí ¿Picará la cáscara encima? Ajá Y se le quita eso, ¿eh? Ok, ¿y bajaría? No me lo dice usted, no lo sé Yo creo que yo voy a ganar un poquito más, preparándole el más costado ¿Ah? No, ¿y qué viene para arriba? ¿Así va? Ajá Ah, salió Bien, bien Jajaja ¿Ah? ¿Dormía arriba? Sí, dormía ¿Dormía? ¿Dormía está? Miren el hijo de ella, miren Jajaja De la cebollita Vaya, acá, aquí lo están en el... A ver, acá le voy a desocupar la olla donde me van a echar la picadita Ok Sí, miren, dale Dorme por así Ah, sí, póngalo Ahí, échale el picado, ¿qué está haciendo? ¿Tú qué andas así? ¿Cómo así, pues? ¿Ah? ¿Cómo así, pues? Yo tanto voy a tratar un amoroso y todo Ay, miren ¿Yo también? Qué amor es este Mira, yo como lo que la trato y con cariño y todo Apúrese pues, que no haciendo eso está pues... Pues sí, pero te está acariciando y todo Apúrese, cuando uno está haciendo el oficio no está tocando a nadie Mira cómo es ¿Aquí lo voy a echar? ¿Aquí lo voy a echar? ¿Quién le pasó el picado a una chincha o qué? No, yo nada, yo estoy bien, ¿y usted? No, yo aquí estoy afanado de todo eso No, de veras, prueba ¿Y por qué estás así con eso? No, no Ay, en eso se... Se le pasa a mi madre No, no, es que un ganchín le pasa Bien raro se completa, ¿verdad? Y yo siempre aquí, tan cariñoso y todo Sí, sí, gracias por estarme ayudando a picar eso Pero de veras, ¿qué le pasa? No sé Todo el día Ya le voy a dejar a ver hasta dónde llega Voy a ver hasta dónde llega Sí, porque me está comportando de un modo bien raro hasta conmigo y todo así Contigo ¿Y qué te dijo? No, pero, o sea, no es como un nana y la ala que anda siempre alegre No sé que hay que parrillo para abajo y que me quedo bien raro Qué raro, como que algo o algún animalito le ha picado Tal vez, tal vez No sé Tal vez se desveló anoche con el niño igual No, si anoche ha dormido Yo como me duerme nadie me divino Si anoche vas a crecer todo O sea, desde que... Desde un ratito a que estoy despierto por ahí con ella Estuve platicando, ¿verdad? Ah, bueno Yo y ella Que ahí después ya durmió No pasa, ¿qué le pasa? Ya estoy en la mañana, ¿verdad? Ya es porque no le alcancé un trapito que quería Tal vez, tal vez como una mujer así es solo enojado, pasa con media cosita aquí Me imagino que... Pero igual usted tiene que intentar contestarla Por si es eso Pero mira, pues lo que voy yo Pues lo sé Pero no... No sucede llevar por eso también Yo pensé que nos iba a ayudar Siga tratándola Si ella lo rechaza ya es algo... No muy normal Pero como... Pero yo no le he buscado... No le he provocado para que esté enojada conmigo No, pero como uno así es No es necesario que usted la provoque el enojo ¿Estás enojado tú con algo? Con alguna berrinche de arera Pues yo soy yo cada rato para que esté enojada No, con algo que hayas hecho y no me hayas dado cuenta yo No No, no Me imagino pues Está bien, pues está bien ¿Usted sabe que todo le cuento yo? ¿A mí? Pues sí No, yo digo algo que me hayas ocultado No Perdido Espera Sí, de verdad Yo no le he escuchado nada Mmm Ajá Y después de esto que amasen ¿Cómo hago a tu mamá no? Ya no nos dijo que vamos a ver Ah, señora Me ha reunido algo maestra, pero no sé qué pasa Pero mira pues Lo que voy viendo yo que... O sea que... Ya no sabemos que vamos a hacer pues Buenas 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 Hola 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 Noe Hola Verdad que sí ¿Ya estuvo eso? ¿Ya lo picaron? Pues es que a mí me extrañaba ¿A usted lo extrañaba? Pues vengo aquí Apúrese que quieres hacerle la comida ligera No, pero... Apúrese pues Ya le dije ¿Gaba de florigero? ¿Qué estás haciendo? Ya le dije cuando no estoy cocinando no estás tocando a nadie Mira Se va a herir Me vas a herir Ah, déjame Dame el cuchillo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Va a ser uno más grande le dio Para que pique más rápido eso Si está haciéndolo más rápido Pues sí, lo está haciendo más rápido lo que pueda Pero tú como me vienes aquí Si me pongo el nato para adentro y no, no, no ¿Y qué va a hacer adentro? Ya vea A ver el niño Primero, fe Cuando vaya con que ella, ya dónde lo va Está dormido No, no Hay que... O sea... Inventos ¿Y después de esto que vamos a hacer? ¿Después de esto que vamos a cocinar? Bueno ¿Y por qué andas con él? ¿Cómo le haces? Con ese egoísmo que andas Bien raro andas Yo ando bien ¿A qué le voy a llevar esta olla, muchachos? Para que cocine Pero decime, mi amor ¿Qué te he hecho yo por corazón? No, nada Yo no le he dicho que me he hecho algo Mira, yo no te he hecho nada, amor No, pues apurece, pues ¿Ahora está haciendo? Ay, me está haciendo el carito, bebé Apurece, apurece ¿Te voy a llevar la pila? Sí, 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 mi corazón Qué chulo No, si no me he dicho nada, cajón Le dije que me he hecho algo Yo te amo y todo Yo también, lo quiero Pero, cruz, porque me estás demostrando el amor Si lo siento por ti así ¿Y yo qué le estoy haciendo y diciendo? Pues yo que ya estoy haciendo el oficio No, bebé No querés que te acarices siempre, ¿ah? Bien, pero no a la hora que estoy haciendo las cosas No, apurece Está bien, por corazón, bebé ¿Qué te pasa? No, mami, no me pasa nada Te hago bien, aquí, mire Al ratito que andas así No, estoy bien ahorita Carito, ayúdame Vamos a ir a ver unas cosas que tengo en el suelo Sí, vamos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La parte de las marcarinas que están allá en el estón Que no son cosas de comida Un vaso, buen corazón, bebé ¿Bien? ¿Qué vas a hacer? ¿Las he hecho? Sí, mi amor, aquí las hayan, mira Muchas gracias ¿Qué así es uno? Ah, pues eso puede, que se tocan antes, ya le dije Comasado, después mi amor, ya sé que yo qué hago y todo lo que quiero Vamos a platicar de algo aquí. Vamos a buscar eso. ¿Qué es lo que vas a hacer, amor? Salen así. ¿Qué es eso? Vamos a arrastrar. Aquí nos dejaba el tallo. Pues ya sí salta. En mí no hay gastos de eso, de chinas. Aquí tampoco me gasto. ¿Cómo le dices? En la escuela. Aquí hay un día ahí con un poquito de vida, pero me costó soltar. No estoy diciendo deberes que todavía tengo que hacer y no sé ni cómo hacerlo. Ahí le voy a llevar yo a todos modos para morir. Sí, ¿verdad? No, no, gracias. Pues usted como ya estudió con el Omar. Ya. Gracias. Traicionera, Olga. ¿Por qué haces a mirar a usted como que le caigo mal cuando yo entré? No, 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 no. Como que le incomoda, no sé, algo así le tomé ahí abajo. Esa es mi amiga. Yo lo soy muy bien. ¿Y qué pasó ahí con la cara? Nada, es que aquí estamos platicando. ¿Y no era tu enemiga? Pues... Bueno, ahora ya no. Con tu amor, te amo. ¿Y qué pasó con los de nosotros? Sí, de igual, marido. No, porque yo veo que ustedes como que se pusieron de acuerdo. Tal vez todos lo hicieron, estuvieron de acuerdo vos con la cara o... No, ahí es otro rollo diferente. No se imaginan cosas mariendas. Sí. Claro, que es lo que usted está diciendo. Bien, porque yo... Hoy las vengo a encontrar de grandes amigas y después de lo que pasó... No, pues, es casual. Siempre hay problemas en las amistades. Esa profesora lo tomó tan en serio. La verdad, no sé por qué. Pero por un pleito le mató la mitad de nosotros tampoco. Pero yo veo que usted también lo tomó en serio porque desde que me vio hice una cara como que... No olvidé. Como que vio al propio cachorro. Yo creo que la vi venida así como vamos a salir. No, no sé por qué me molestió algo. No, pero ya chica, ya no estoy leído. Sí, igual. O sea, ya me leí como... No, pero yo me siento incómoda. No veo bien. Por ejemplo, yo ahorita venía a un rato que está en un cómico. No, está aquí mismo. A lo mismo vengo yo. Ella no me habla tampoco, ni yo le hablo. A lo mismo. No podemos estar conviviendo las cosas. Pero es que miren, vea. Aquí podemos arreglar las cosas muchas veces que no es necesario. Miren, así como la arreglé yo con la Caro. Así lo podemos arreglar. Pues sí, porque a vos no te afectó tanto como a mí. Si supiera lo que pasamos con la Caro y yo, supiera. Entonces entendiera, pero te imaginas solo lo que dice que a usted le afectó. Porque yo fui la más afectada de todos esos problemas. Es lo que usted piensa. Es lo que usted piensa. Yo fui la más afectada como vos. No te pasó nada, Olga. Vos tranquila. Podemos arreglarlo, Mari. Yo le puedo ayudar con René también a Caro. Pero si usted desea que la Caro le puede ayudar. Pero no esté así. ¿Cómo no voy a estar enojada? Vos lo que me hiciste, me demostraste que era gran amiga. Y ahora es que, Mari, me traicionaste. No, no lo sos. Porque si hubiera sido como seguí. Como estábamos no hubieran cambiado las cosas. Es que veo gran amiga con la Caro. Siempre le hemos vivido. Siempre le hemos vivido. Siempre le hemos vivido. Siempre he sido amigas de todas suyas. De la Yami, de la Caro. Lo cierto. Tuvimos unos problemas bastante grandes. Pero no es cosa que no se puede arreglar. ¿Por qué? No, pero qué bueno. Ustedes ya lo arreglaron. Porque yo no creo que lo arregle tan fácil con la Caro. Porque la verdad el problema que me pasó. No fue tan tan chiquito. Se puede arreglar ya. Sí. Porque cada quien aceptaba los errores de cada uno. Yo creo que está bien con las cosas. Pero está bien con las cosas. Lo que pasó es solo a mí. No, si yo acepto. Como le dije, yo también tuve una culpa. Pero lo que más me afectó fue usted. Yo no. Yo no. Porque yo no le dije vayas. Ya. Le dije a mi. Vos. Sí, otra. De verdad que eres traicionera. No. Es que no es eso. Simplemente no las quiero despelear. Lo que quiero es que ustedes se vuelvan a ser amigas. Así como yo le hice con la Caro nuevamente. Y la niña también nos arreglaron las cosas. Pero todos queremos ser amigos, los enemigos. No vamos a estar así con la Caro. Porque lo que pasó no es tan fácil arreglar un problema. Désele la mano. Désele la mano. No. Porque ella no quiere. No la puede obligar tampoco. No la puede obligar a lo que ella no quiere. Aunque ella sigue pensando así que piense lo que ella quiere. No me la puedo obligar. Yo tampoco quiero. No quiero que estén así las cosas. Pero también no me siento bien con su amistad. ¿En todo? Porque la siento como que fuera hipocresía. Que cuando estoy con usted es una cosa. Y ya después cuando están las demás personas es otra. Ahí se equivocan, Mariela. Yo estoy con usted. Siempre estoy igual. Ya, muchas noches leyes. Por favor. Ya. Vos como ya estas de amiga. Pues ya no ves diferente las cosas. No, Mariela. Yo soy amiga suya también. Yo quiero un día para usted. Es igual que antes. Pero estamos tratando de que esto vuelva a ser como antes. Yo creo que al momento vine. Al momento vine. Al momento vine. Si yo hubiera salido ni hubiera venido. Para no ocasionarles ese problema. Mariela. No. Claro que no lo va a hacer, Mariela. Simplemente queremos ayudarle a usted con esos problemas. No. Me voy, me voy. Mariela. No se vaya, Mariela. No se vaya, Mariela. Es que hay con tu gran amiga. Mariela, si usted la mía es mi amiga. No, porque no me lo demostraste. Caray, Mariela. ¿Y ahora qué? No se. La vista de la madre por cosas que ella se iba a hacer. Pues sí, pero es como le dije. Yo no puedo dejar que ella me hable otra vez. No. Yo no la puedo obligar. Pero. Si, bueno. Si ambas aceptamos la culpa que cada quien tuvo. Otra cosa hubiera sido. Pero ella se puede. Eferra a lo que yo dice que dije. Que era que hacía problemas. Y a lo que ella dice. ¿Por qué no aferra también? No. Igual. Si el proyecto hubiera sido de usted. No. Que hasta a mí me quito la misa allá. Los oscumidos. Y es que niña es. No tiene que pasar. Las cosas no pueden quedar así tampoco. Miren. Nosotros como pasamos también. Que eran pleitos. Que hicimos y todo. Es que estamos a ver. Que por poquito nos damos duro casi. Que bien. Pues sí. Por eso le digo yo. O sea. Quiero la amistad de todas. Pero. Si ella no quiere tampoco la puedo obligar. No. No. Si es raro. Porque ella piensa que el problema de ella con René. Yo lo he afectado y no. Es así. No. Pues la verdad. Yo sí tuve un poco de culpa. Yo. Sé que ella era una mujer casada. Pero lo único que haría era de inversión para ella. Pero. Por eso. Cada quien tuvo un poquito de razón. Usted por invitarla a salir con otras personas. Ella por ahí. Yo porque me alteré y le dije a René. Y ella por ahí. Pero ella por que aceptó. Tiene razón. Tiene razón. Pero yo sé. Voy a hablar con ella y me tiene que entender. Y ya. ¿Y aquí qué está pasando? No. Nada. Aquí platicando. Platicando. ¿Y qué vino a hacer la Mariela aquí? A visitarme supuestamente. Pero se fue porque la carne no ha ido muy bien. Bien raro. Hasta la 9 de mi. Está cambiando conmigo. ¿Y eso por qué? Ya no sé. Yo trato de ser siempre el hombre cariñoso con ella. Pero no. No sé a qué le pasa. Sí. Y oí toda una pleta. ¿Usted no va a quedar raro? Problemas por un lado. Problemas por otro. Problemas por otro. El problema. O sea. Que yo ni me doy cuenta. Ese es el detalle. ¿Y por qué? ¿Mi mami qué le ha dicho? No le ha dicho por qué. Ay. Mi amor. No me ha dicho nada. ¿De dónde la quiere? Pues sí. Yo la amo. La quiero mucho. Todo. Le entrego el cariño que yo siento con ella. Siempre soy cariñoso con cualquier cosa que ella me dice. Yo se lo hago. Pero ahorita la voy hallando bien raro. Sí. Tal vez algo le pasa. Tal vez algo le pasa. Y por eso a veces uno de mujer tiene momentos en que se doja. Mi hijo le dice yo que uno de mujer pasa rato contenta rato en los lados. Sí. Sí. Pero yo. O sea. Mira. O sea. Yo no. O sea. Mira. Yo no hago cosas que le van a hacer mal. Lo sé. Es que mire. Usted puede ser cariñoso. Todo lo que quiera. Pero si uno de mujer es así. Ahí no podemos hacer nada. Es que es raro. Es que es raro lo estás haciendo. Es que es raro lo estás haciendo. Es que es raro lo estás haciendo. Ay. Darle tiempo. Tal vez. Tal vez. Déjala. A ver que poco a poco pues ella vaya. Y así soy yo para que se la nieve. Para que se la nieve. Para que se la nieve. Vamos a tirar a ver a las que estás haciendo. Tal vez no me has ruchado. Vaya parte de ella. Vamos a ver. Vamos a ver las cosas. Vamos a ver. Vamos a ver porque el que no sabe que está. A ver si te lo vas a hacer con todo. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, mi amor. ¿Qué pues? No te vas a hacer conmigo. ¿Y qué? Ya le dije que estoy cocinando. Le voy a tirar unas cucharadas de sopa caliente. Y no está quieto. No, ya. Sí, mami. No, pero no. Contrólese. Hasta con los niños han estado así.